Sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 21 al 24. Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Y vamos a tocar al texto. Al texto en el que Jesucristo mismo se refirió a la necesidad, al deber que tiene el pueblo de Dios de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a definir qué es esto. Pero obviamente vamos a ver un poco más del contexto de dónde estamos en Juan. Juan, hoy día sí va a ser un sermón expositivo, no va a ser temático como el de la semana pasada. Así que les animo a tener abiertas sus Biblias en Juan 4, versículo 21 al 24. Vamos a ir viendo versículo por versículo a partir del versículo 21. Este es un tema sumamente importante, hermanos, como vamos a ver hoy día, porque el propósito del hombre es glorificar a Dios, es adorar a Dios. Nuestro propósito es adorarlo, es para lo que hemos sido creados. Ahora, obviamente, después de la caída, esto se ha deformado completamente, pero es para lo que hemos sido creados como seres humanos, para adorar a nuestro Creador, es para lo que hemos sido creados. Bueno, hermanos, vamos a leer Juan 4, versículo 21 al 24. Y la palabra de Dios dice esto. Jesús le dijo, Bueno, hermanos, hoy día vamos a tocar este tema tan controversial en muchos lugares respecto a la adoración. Y es controversial porque hay demasiada ignorancia, hay demasiada confusión respecto a cómo es que se debe adorar a Dios. Como dije al principio, mucha gente cree que la adoración a Dios es simplemente cantar canciones los días domingos. La adoración a Dios, algunos piensan que puede ser definida por lo que el hombre quiere, por lo que el hombre desea. Algunos piensan que la adoración a Dios son simplemente seguir las modas o las canciones que están de moda dentro del cristianismo, y escucharlas y cantarlas de vez en cuando. Algunos creen que la adoración es simplemente emocionalismo y sentir las ganas de cantar o de saltar o de bailar dentro de la iglesia. Hay mucha, hay mucha confusión respecto a la adoración. Hay peleas dentro de muchas iglesias respecto a la adoración. Respecto a qué clase de instrumentos tenemos que tocar y qué clase de instrumentos no podemos tocar. Algunos dicen que no se puede tocar la batería, la guitarra eléctrica es del diablo, como ha escuchado alguna vez un pastor decir. Los adventistas, por ejemplo, enseñan muchas veces ese tipo de cosas. Algunos dicen que no, que hay que utilizar todo tipo de instrumentos, y entonces también se van a un extremo en el cual buscan que la iglesia adore de la manera en la que el mundo utiliza la música, de la manera en la que el mundo disfruta lo que es la música, y utilizando incluso los métodos del mundo para generar emociones y sentimientos en las personas, una reacción emocional en las personas. Y mucha gente confunde la adoración de esa manera. Algunos piensan que la adoración es simplemente música, como ya he mencionado al principio. Y es más, cuando uno habla de adoración, normalmente para muchos es sinónimo de música. Es sinónimo de que vamos a cantar. Pero como vamos a ver hoy día, y voy a recalcar varias veces en esta exposición, adoración es la forma en la que vivimos. Adoración es la forma en la que vivimos. Sí, el domingo cuando nos juntamos como iglesia a cantar, estamos expresando adoración. Pero la adoración que Dios requiere es la forma en la que nosotros vivimos constantemente. Y vamos a ver eso el día de hoy, hermanos. Pero antes de comenzar el estudio, déjenme darles el contexto de dónde nos encontramos en Juan capítulo 4. Siempre que van a estudiar un pasaje, y siempre que nos acercamos a un pasaje de la Biblia, es necesario tocar el contexto, saber dónde estamos parados para poder interpretarlo de manera correcta. Y eso es lo que queremos. El día de hoy no quiero expresarles mis ideas o mi filosofía acerca de la adoración, o lo que a mí me parezca más correcto acerca de la adoración, sino más bien nuestras intenciones, es expresarles y exponerles lo que Jesucristo mismo dijo acerca de la adoración. Y para poder interpretar bien estos versículos, versículo 21 al 24, necesitamos obviamente conocer dónde estamos. Ahora, esto va a sonar algo obvio, pero estamos en el Evangelio de Juan. Sí, el Evangelio de Juan, pero tiene varias características importantes para poder interpretar el pasaje en el que nos encontramos. Juan, hasta este punto, el evangelista Juan, a partir del capítulo 1 al capítulo 3 de su Evangelio, se ha basado su escrito, su Evangelio, en lo que fue el ministerio de Jesucristo en Judea. En Judea. Esto es interesante, porque este ministerio de Jesucristo en Judea, comenzando con las bodas de Canaán, el encuentro con Nicodemo, la primera ida de Jesucristo a Jerusalén para una Pascua, nos lo encontramos solamente en el Evangelio de Juan. Solamente en el Evangelio de Juan, estos primeros tres capítulos. Ustedes van a notar de que si leen los otros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a notar de que Mateo, Marcos y Lucas comienzan el ministerio en Galilea. Comienzan el ministerio de Jesucristo en Galilea. Juan no hizo eso. Juan nos mostró el ministerio de Jesucristo ya también en Judea. Y ahora esto es interesante, y esto es algo que tienen que tomar en cuenta para cuando ustedes estudien el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, el 90% de este evangelio no está en los otros evangelios. El 90% de este evangelio no está en los otros evangelios. Alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué pasa esto? Bueno, es bastante obvio. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan escribe su evangelio, ya siendo anciano, después de que los otros tres evangelios ya habían sido escritos. Entonces creo que no tenía mucho sentido volver a escribir lo mismo que ya habían escrito Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí o no? Entonces lo que Juan hace es escribir su evangelio para complementar aquellas cosas que los otros evangelios no hayan dicho. Ahora, con eso no estoy diciendo que el evangelio de Lucas es 100% algo que no está en los otros evangelios. Como dije, es 90%. Vamos a encontrar relatos muy parecidos a los de los otros evangelios. Vamos a encontrar incluso los mismos relatos en el caso, por ejemplo, de la alimentación de los 5.000. Es algo que está en los cuatro evangelios. Pero mucho de lo que sucede en el Evangelio de Juan no se ve en los demás evangelios. Y como ya dije, el propósito del apóstol Juan es complementar lo que ya se había dicho acerca del Mesías y fundamentarnos en quién es Jesucristo, específicamente en su deidad. Y como Juan mismo nos dice en su capítulo 20 de este evangelio, el propósito que tiene es mostrarnos quién es Cristo para que podamos creer en Él y entonces podamos llegar a la vida eterna. Y entonces, ¿dónde nos encontramos en nuestro pasaje? Esto es importante. Jesucristo está a punto de viajar a Samaria, comenzando el capítulo 4. Y escuchen, en el versículo 21 al 24, Jesucristo ya está en Samaria. Pero Jesucristo pasó buen tiempo en Judea. Buen tiempo, es más, su ministerio comenzó en realidad en Judea. ¿Qué es Judea? Es el reino del sur. En el Antiguo Testamento, si ustedes estudian un poco la historia del pueblo de Israel, van a notar que después de Salomón, el reino se divide en dos. En el reino del norte, el reino del sur. Y en la región de Judea, la capital era Jerusalén. La capital era Jerusalén. Y Jesucristo comenzó su ministerio en esta región. Y lo que nos cuenta Juan, y también los otros evangelios, es de que Jesucristo ya había empezado a llamar mucho la atención. Entonces, antes de llegar a este capítulo 4, en el cual Jesucristo va a estar en Samaria, Jesucristo estaba en Judea y ya había empezado a llamar mucho, mucho la atención. Alguien muy conocido por todos, Juan el Bautista, ya lo había apuntado como el Mesías. Eso es lo que nos dice Juan en su primer capítulo. Ya había apuntado a Jesucristo como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan en primera. Eso nos dijo el apóstol Juan acerca de lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29. Entonces, Juan mismo, incluso Juan el Bautista, siendo él alguien muy conocido, muy reconocido en su época, incluso reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es así como le llamó en el capítulo, en el versículo 34 del capítulo 1 de este evangelio. Y todas estas declaraciones de parte de Juan el Bautista, combinadas con los milagros que Jesucristo estaba haciendo en Judea, hicieron que su fama creciera, creciera mucho, mucho. Había mucha gente que ya conocía a Jesucristo. Había mucha gente que había reconocido quién era Jesucristo. Y ustedes, si leen el capítulo 2, versículo 23 de este mismo evangelio, van a notar de que muchos dicen que habían creído en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que él había hecho. Viendo las señales y los milagros que él hacía. Entonces, Jesucristo ya era alguien muy, muy popular. Jesucristo se había hecho tan conocido que comenzando el capítulo 3 del evangelio de Juan, se nos dice que incluso un principal entre los judíos como Nicodemo tenía conocimiento de quién era Jesucristo y quería ir a Jesucristo para conseguir ciertas respuestas, algunas dudas que él tenía. Alguien como Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, ya tenía conocimiento de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo, los milagros, estaban llamando mucho, mucho la atención de las multitudes. Entonces, fue tanta la fama que había conseguido que incluso los discípulos de Juan el Bautista empezaron a quejarse. ¿Por qué se quejaron? En Juan 3, versículo 26, leemos esto. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio bautiza, y escucha bien esto, y todos vienen a él. Los discípulos del apóstol Juan se le quejaron a su maestro, diciéndole, estamos perdiendo gente, Juan, porque todos están yendo con Jesucristo. Esa fue la queja de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista se dijo que las personas, escucha bien esto, de Juan el Bautista se decía que personas de Jerusalén, de toda Judea, y de toda la provincia alrededor del Jordán iban a ver a Juan el Bautista. Y ahora todas estas multitudes estaban yendo hacia Jesucristo. Entonces, estamos en un contexto en el que Jesucristo estaba llamando mucho la atención. Y ahora, ¿por qué menciono todas estas cosas para comenzar nuestro estudio? Porque lo que comienza diciendo este capítulo 4 del Evangelio de Juan, es de que el Señor se dio cuenta de que incluso los líderes judíos ya estaban queriendo saber quién es Él. Lo que nuestro pasaje nos dice, lo que este capítulo comienza diciéndonos, es de que muchos líderes judíos ya su atención había sido llamada por Jesucristo. Escucha cómo comienza el capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, habiendo oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Por la fama de Jesucristo, los fariseos, líderes dentro del pueblo judío, ellos ya querían saber quién era Jesucristo. Y al parecer Jesucristo, para evitar una confrontación prematura, decide viajar hacia Galilea. Y es en este viaje donde la trama de nuestra exposición en Juan 4 comienza. Jesucristo está yendo del Reino del Sur al Reino del Norte, está yendo a Galilea. Específicamente se nos dice a Galilea, ¿sí? De que Él estaba viajando a Galilea. Pero iniciando el capítulo 4, escuchen lo que se dice en el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Se nos dice en nuestro pasaje de que le era necesario pasar en Samaria, pasar por Samaria. Esa palabra necesaria, necesario, es una palabra importante. Es la palabra en el griego dei. Esta palabra dei significa que Jesucristo tenía el deber o la obligación de pasar por Samaria. Jesucristo dijo varias veces de que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y es eso lo que vamos a ver en este pasaje. En este mismo capítulo, Jesucristo le va a decir a sus discípulos, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Aquel que me ha enviado. Y la voluntad de Dios para Jesucristo era de que sí, el viaje a Galilea, pero primero tenía que pasar por Samaria. Primero tenía que pasar por Samaria. Ahora hay algo que debemos notar, y es de que pasar por Samaria era el camino más corto para llegar a Galilea. Si tú querías llegar a Galilea más rápido, debías pasar por Samaria. Solamente eran tres días de viaje. Pero aquí encontramos un ligero problema. ¿Cuál es este problema? De que para los judíos era raro pasar por Samaria. Es más, un judío común y corriente evitaba pasar por Samaria, no importa la necesidad que tenga. ¿Por qué? Porque como vamos a ver un poco más adelante, los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Es algo que voy a explicar un poco más adelante. Los judíos evitaban pasar por Samaria. Los samaritanos despreciaban a los judíos que pasaban por su región. Entonces los judíos, con tal de no tener que pasar por Samaria, preferían bordear el río Jordán y hacer su viaje mucho más largo para llegar a Galilea. Pero Jesucristo decide pasar por Samaria, a diferencia de lo que normalmente hacían los judíos. Y entonces en el versículo 5 de este capítulo se nos dice esto. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo, José. Jesucristo llega a un lugar bastante antiguo y con mucha historia. En el Antiguo Testamento este lugar era conocido como Siquem. En el Antiguo Testamento era conocido como Siquem. Aquí se le llama Sicar, pero en el Antiguo Testamento es conocido como Siquem. Ahora no voy a explicar mucho acerca de este lugar. Si ustedes quieren estudiar un poco más acerca de qué es Siquem, o qué importancia tiene Siquem, ustedes pueden leer pasajes como Génesis 33, versículo 19, o Josué 24, versículo 32. Lo que sí es importante tener en mente, y esto va a enriquecer nuestro estudio el día de hoy, es de que Siquem o Sicar estaba, escucha bien esto, estaba muy cerca del monte Jerisim. Ustedes pueden leer eso en Jueces 9, versículo 7. Al parecer de Sicar o de Siquem se podía ver el monte Jerisim. Ahora ustedes están preguntándose, ¿A mí qué me importa qué pasa con el monte Jerisim? Bueno, sí nos importa bastante en este estudio. ¿Por qué? Porque este monte era donde los samaritanos se acostumbraban a adorar a Dios. Y este es un dato importante para entender lo que más adelante va a suceder en la conversación que Jesucristo va a tener con la mujer samaritana. Si ustedes han prestado atención a la lectura del principio, o si ustedes han prestado atención a este capítulo, en algún momento que ustedes lo hayan leído, van a notar de que la mujer samaritana le va a preguntar ¿Dónde hay que adorar? ¿En qué monte? Los samaritanos adoraban en el monte Jerisim. Y Siquem estaba al frente del monte Jerisim, estaba muy cerca y se lo podía ver. Y entonces Jesucristo se nos dice en el versículo 6, en el versículo 5, de que llegó a Sicar junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y en el versículo 6 se nos dice de que llegó a un pozo, el pozo de Jacob. Probablemente un pozo que había pertenecido a la heredad de Jacob, con el cual se suministraba agua para su familia y los animales. Al parecer Jesucristo estaba cansado del camino y nuestro texto nos dice que era la hora sexta, lo que pudo significar algo así como las seis de la tarde. Esta hora, como veremos en el relato y comparado con lo que dice Génesis 24, versículo 11, era la hora en la que las doncellas salían a recoger el agua. Entonces estamos un poco tarde en el viaje de Jesucristo, ya probablemente anocheciendo. Jesucristo cansado, caminando en un lugar árido, como normalmente es esa región de Palestina. Y Jesucristo se para en un pozo y entonces ahí es donde se encuentra con uno de los personajes principales dentro de nuestra historia y es la mujer samaritana. Escucha el versículo 7. Este es el primer encuentro por lo que vemos escrito que Jesucristo tuvo con una persona en su viaje a Galilea, pero pasando por Samaria antes. Jesucristo se encontró con una mujer y este pasaje nos da varias características acerca de esta mujer. Quizás la más sobresaliente es de que era conocida como una pecadora. Eso vamos a ver un poco más adelante. En el versículo 16 y 18 se nos dice de que esta mujer había tenido cinco maridos y con el hombre con el que vivía ahora no era su marido. Es por eso que quizás esta mujer estaba sola en el pozo, porque las demás mujeres probablemente, como les dije en Génesis 24, versículo 11, las mujeres acostumbraban a ir juntas a recoger el agua. Pero esta mujer se encuentra sola, lo más probable es porque como era pecadora y era conocida como una mujer de mala reputación, entonces las otras mujeres no querían verse asociadas con ella. Entonces Jesucristo se encuentra con esta mujer sola que está sacando agua del pozo y a diferencia de lo que normalmente la gente no querría hacer, que es asociarse con esa mujer, Jesucristo dijo que él había venido a salvar lo que se había perdido y él va a estar dispuesto a salvar a esta mujer. Él va a estar dispuesto a acercarse a esa mujer y predicarle el evangelio y mostrarle el camino hacia la salvación. Esta es la primera mujer, escucha bien esto, la primera, y a los que creen que la Biblia es machista, ella es la primera mujer, todavía samaritana, a la que Jesucristo le va a decir quién es él. Jesucristo, la primera vez fuera de Judea que se va a presentar como quién es él, va a ser a esta mujer. Y esta conversación comienza con un simple dame de beber. ¿Qué es lo que Jesucristo le dice a esta mujer? Un simple dame de beber. Ahora, hay muchas cosas que podemos aprender en Juan 4, por si acaso. Hay varios sermones que podríamos hacer de este capítulo, por lo menos unos cinco quizás. Podemos ver respecto a que Jesucristo va a cambiar y va a ir en contra del trato de enemistad que tenían judíos con samaritanos. Se puede ver en este pasaje que Jesucristo no se adhiere a los prejuicios que se tenían contra las mujeres de su época. Vamos a ver, en este capítulo se ve también cómo Jesucristo le expresa la salvación que solamente puede ser a través de él. Jesucristo va a confrontarle a esta mujer con sus pecados. Pero el pasaje en el que nosotros nos vamos a concentrar en nuestro estudio es el versículo 21 al 24, donde lo que Jesucristo va a hacer es corregir una falsa religión y mostrando cuál es la forma correcta de adorar a Dios. Así que después del contexto que les acabo de presentar para que sepamos dónde estamos, ahora vamos a correr, vamos a adelantarnos al versículo 21 y 24, donde Jesucristo va a corregir la falsa religión de esta mujer y le va a enseñar la forma correcta de adorar a Dios. Como ya dije, Jesucristo tuvo un encuentro con esta mujer y comenzó esta conversación con un simple dame de beber en el versículo 7. Después de ese dame de beber, la mujer se va a sorprender y le va a decir ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? El apóstol Juan en el versículo 9 nos explica por qué la mujer tuvo esa reacción. El motivo era porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, no se trataban entre sí. Ahora, no puedo exponer todos los detalles de esa parte de nuestro pasaje, pero hay algo comenzando el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana que no podemos hacer a un lado y es que Jesucristo le dice, escucha bien esto, versículo 10, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego, a pesar de la aparente falta de entendimiento de la mujer samaritana, Jesucristo le va a continuar diciendo esto, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo a esa mujer en el versículo 10 y versículo 11? ¿Qué es lo que significan esas palabras? Como dije, en realidad nos tomaría todo un sermón entero poder enseñar acerca de lo que Jesucristo le está diciendo a esta mujer, pero en resumen lo que Jesucristo le está ofreciendo es el evangelio. En resumen lo que Jesucristo le está mostrando a esta mujer es la manera de llegar a la salvación y ser perdonada de sus pecados y alcanzar la vida eterna. No era algo, escuchen bien esto, en esta época, en la época, y esto es importante porque lo que Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana tiene que ver con el contexto en el que ellos vivían y ahora déjenme darles un poco del contexto histórico. En esa época, el agua, como Jesucristo ha notado, versículos 10 y 11, le va a decir, yo tengo un agua que te puedo dar de beber, cualquiera que bebiere de mí agua, de esta agua que yo te puedo dar, no tendrá sed jamás, sino que llegará a la vida eterna, es lo que Jesucristo le dice. Y está utilizando una analogía según el contexto histórico en el que ellos vivían. En esa época, el agua no era como hoy, ¿sí? En esa época, el agua era un elemento sumamente importante, pero no era como hoy en el sentido de que hoy día, todo el mundo, o por lo menos gran parte del mundo en nuestro tiempo, está a unos pasos de conseguir agua. Entonces, tú puedes ir a la cocina, simplemente abrir el grifo y ya tienes agua. Puedes ir al baño, abres el grifo y tienes agua. En aquella época, no era así. Y tienes que tomar en cuenta que en aquella época vivían en un lugar árido, en un lugar de mucho calor y de altas temperaturas. Y el agua era un elemento que si bien hasta el día de hoy es un elemento súper importante, nadie puede vivir sin agua, pero el agua en aquella época no era tan accesible como lo es en nuestra época. En aquella época, debían cavar pozos profundos esperando conseguir agua. Y cuando se encontraba agua en una excavación, ésta se convertía en un pozo, los cuales en tiempos bíblicos eran muy, muy valiosos. Tanto que el uso de los pozos podía ser prohibido e incluso evitado en algunos casos. Los pozos eran propiedad privada de las personas las cuales los encontraban. Y escucha, el encontrar un pozo y el encontrar un manantial subterráneo podía significar la vida o la muerte. La vida de las personas dependía de tener un pozo cerca. Eso es algo que la mujer samaritana sabe. La mujer samaritana y las personas de aquella época saben eso. Eso es algo cotidiano para ellos. Tener un pozo cerca significaba tener vida o quizás morir. Para un viajero que estaba camino a un lugar y se encontraba muy sediento, encontrar un pozo podía significar poder sobrevivir. Y no encontrar un pozo cercano podía significar morir en medio del camino. Entonces el agua y el pozo específicamente en el que se encuentran era algo muy importante para ellos. Ahora, sabiendo este contexto, Jesucristo le dice esto a la mujer. Yo tengo el agua viva. Agua que puede quitarte la sed por siempre y darte vida eterna. Esto era algo que llamaría la atención a cualquiera. A cualquiera, dadas las circunstancias de su época. Y la importancia del agua en la vida de las personas por esto, la mujer samaritana rápidamente le va a responder y le va a decir, Señor, versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta va a ser la reacción de la mujer samaritana. Ahora, obviamente, ella no está entendiendo a qué Jesucristo se está refiriendo, sino que piensa que literal hay un agua que va a evitar que ella vaya todos los días al pozo a sacar nueva agua. La mujer no entendió específicamente el valor de lo que Jesucristo le estaba diciendo, pero Jesucristo le estaba hablando de cosas mucho más profundas e importantes que la sed física que sentimos todos. Él le estaba ofreciendo la salvación de su alma por toda la eternidad al decirle de que Él tiene un agua de la cual van a fluir ríos de agua. ¡Viva! Ustedes, si comparan el término agua en el Antiguo Testamento, van a notar de que muchas veces el término del agua o de los manantiales en el Antiguo Testamento representa la salvación que Dios daría a su pueblo. Déjenme darles algunos pasajes. Isaías 12, versículo 3, leemos esto. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. De nuevo, el profeta Isaías, después de haber escrito sobre el Mesías, el siervo de Dios que sufriría por los pecados de su pueblo, escucha lo que dice en el capítulo 55 de Isaías, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Esto es lo que le va a decir el profeta Isaías después de habernos explicado que el sacrificio que Jesucristo iba a hacer por nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. El profeta Jeremías le dice al pueblo judío que lo peor que podían hacer era alejarse de las aguas vivas de Dios. Por eso, en Jeremías 2, versículo 13, leemos esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. El profeta Zacarías también profetizó diciendo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. El profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 1, está hablando de Jesucristo y lo representa como un manantial de agua el cual iba a ser para la purificación del pecado y para la purificación de la inmundicia. Escucha, esto era lo que Jesucristo le estaba ofreciendo a la mujer samaritana. De alguna forma, lo que él estaba diciendo es, yo tengo un agua que te llevará a la vida eterna. Yo tengo el agua que puede saciarte, que puede limpiarte. No, no es necesario que busques saciar tu vida con las cosas de este mundo. No tienes por qué buscar calmar tu sed con el pecado, estando con un hombre y con otro hombre. Estas cosas solo te van a producir más sed, es lo que le dice Jesucristo. Y más bien él le dice, yo te puedo dar el agua que te saciará por siempre. Es por eso que el salmista en Salmos 36 versículo 9 dice esto, porque contigo está el manantial de la vida. Aquel hombre sediento que le estaba pidiendo agua a la mujer samaritana era más bien aquel que le podía dar el agua espiritual de la salvación a ella. Él tenía los manantiales de agua viva que ella necesitaba. Ahora, con todo esto Jesucristo se estaba refiriendo a aquello por lo cual él vino a este mundo, salvar a los que se habían perdido. La vida perfecta de Jesucristo, su muerte en la cruz, es el agua de la vida que todos necesitamos. Y esto es lo que Jesucristo le está ofreciendo a la mujer samaritana. Lo mismo que nos ofrece a nosotros hoy. Él tiene esa agua viva por la cual no vamos a perecer nunca. Es Jesucristo de quien podemos tomar el agua de la copa de la salvación, como dice Salmos 116 versículo 13. Pues él en la cruz, escucha bien esto, él en la cruz bebió la copa de la ira que nosotros nos merecíamos para que nosotros podamos beber de su copa, de la copa de la salvación que él nos provee. Ahora, después de haberle ofrecido a la mujer samaritana esto, como he mencionado el evangelio, la salvación de su alma, Jesucristo también va a ser algo que la va probablemente sorprender mucho a la mujer samaritana. Y es que la va a confrontar con sus pecados. Sí, Jesucristo va a hacer eso también con la mujer samaritana. Y para hacer eso, Jesucristo va a mostrar un conocimiento sobrenatural que tiene. El conocimiento sobrenatural que nos muestra que Jesucristo no era solamente un hombre, no era solamente un hombre, sino que él era el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo la va a confrontar a la mujer samaritana con pecados que él no podría haber sabido. Era la primera vez que Jesucristo pasaba por Samaria. Jesucristo no habló con nadie más en su paso por Samaria, en su primer viaje por Samaria. Era la primera vez que veía a esta mujer. Entonces era algo raro que Jesucristo le diga esto. Escucha lo que dice el versículo 16 al 18. Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesucristo la va a confrontar a la mujer samaritana con su vida de pecado. ¿Y por qué Jesucristo va a hacer eso? Por lo mismo que vamos a ver este domingo en nuestro estudio de romanos. Las personas no van a entender la necesidad que tienen de salvación a menos de que entiendan el pecado en el que viven a menos de que entiendan la condición en la que se encuentran. Y entonces Jesucristo la va a confrontar con sus pecados. Jesucristo la confronta con sus pecados. Y ahora pasa algo interesante después de esto. La mujer samaritana se da cuenta de que Jesucristo es un profeta y le dice Señor me parece que tú eres un profeta en el versículo 19. Me parece que tú eres un profeta. Y entonces la mujer samaritana quizás escucha bien esto quizás para cambiar el tema y no hablar más de sus cinco maridos y el hombre con el que vivía ahora para no hablar más de su pecado para cambiar el tema la mujer le va a hacer una pregunta pero una pregunta que quizás ella también tenía quizás también no podemos descartar de que era una pregunta sincera en la mujer y le va a hacer una pregunta acerca de la adoración de dónde se debe adorar cuál es la adoración correcta o tú pareces un profeta el cual tiene mucho conocimiento y acaba de demostrar eso Jesucristo y entonces la mujer samaritana le va a preguntar en el versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte ¿se acuerdan qué monte les dije? El monte Jerisín que está ahí al frente de Sicar o de Siquem el lugar donde la mujer y Jesucristo están están teniendo esta charla la mujer le dice esto nuestros padres adoraron en este monte y vosotros refiriéndose a los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ahora ¿de dónde proviene esa pregunta? y es una pregunta rara ¿sí o no? nos topamos con una mujer samaritana sola pecadora y resulta que ella tiene una pregunta acerca de la adoración ¿sí? y debemos notar que en este versículo 20 encontramos una división obvia entre judíos y samaritanos y es por eso que la mujer samaritana pregunta esto porque hay una división entre judíos y samaritanos y había habido un conflicto por más de 700 años entre los judíos y los samaritanos uno de estos conflictos tenía que ver con dónde tenemos que adorar dónde tenemos que adorar ahora ¿por qué es que hubo esta división? ustedes pueden leer esto en el libro de Reyes y es más vayan conmigo al libro de Reyes versículo 17 capítulo 17 segunda Reyes capítulo 17 vamos a ver ahí algunos algunos pasajes segunda Reyes capítulo 17 722 años antes de que antes de que Jesucristo llegara había comenzado este conflicto entre los judíos y los samaritanos ¿sí? el pueblo de Israel como ya dije al principio estaba dividido en dos reinos el reino del norte y el reino del sur Samaria era la capital del reino del norte y durante el reinado de Oseas en el 732 al 723 antes de Cristo Samaria fue conquistada por el rey de Asiria Salmanazar y más adelante concluyó esta conquista el rey Sargón ahora vayan conmigo como les dije segunda Reyes capítulo 17 versículos 23 y 24 y escuchen lo que sucedió escuchen lo que sucedió en esta en esta en esa época en la que Samaria fue conquistada por el rey Sargón primero por el rey Salmanazar y luego por el rey Sargón escuchen lo que sucedió Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Kuta de Abba de Amat de Sefarbaim y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades escucha lo que había sucedido el rey de Asiria los había conquistado y él había traído él había llevado en cautiverio al pueblo judío y en su lugar había puesto personas de otras regiones en Samaria ese era un lugar ese era territorio judío por si acaso originalmente era territorio judío después de que después de que el pueblo judío después de haber salido de Egipto y haber sido dirigidos por Josué haber tomado la tierra prometida era parte de su territorio Samaria y entonces cuando son conquistados resulta que este rey se lleva a los judíos a sus ciudades y trae gente de otros lugares a Samaria y que es lo que provocó eso provocó que los judíos que se quedaron en Samaria se involucren en matrimonios mixtos con los extranjeros entonces resulta que en Samaria ya no eran judíos puros sino que eran judíos una mezcla entre judíos y extranjeros y segunda reyes capítulo 17 versículo 33 escucha lo que dice que sucedió temían a Jehová y honraban a sus dioses escucha lo que había sucedido habían mezclado las dos religiones habían mezclado las dos cosas habían mezclado las religiones paganas de los otros de los otros de los extranjeros con la religión judía con la adoración del verdadero dios entonces había en Samaria una adoración mezclada una adoración corrupta y nos dice Reyes 17 versículo 33 temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados esa mezcla entre samaritanos con las naciones paganas resultó en un desprecio contra ellos de parte de los judíos entonces los judíos al ver a los samaritanos que habían traicionado su fe habían traicionado su genealogía se habían mezclado con los extranjeros y habían mezclado la religión judía con la pagana entonces los judíos sobre todo del reino del sur dijeron no ya nosotros no queremos tener nada que ver con los samaritanos ya no son más judíos ya no son más judíos esto es importante hermanos para cuando ustedes interpreten la parábola del buen samaritano porque se odiaban entre ellos se odiaban entre ellos había comenzado una enemistad profunda desde 700 años antes de que Jesucristo llegue por eso es que la historia nos cuenta de que era tanto el enojo que había entre estos dos grupos que incluso se negaban a utilizar los mismos utensilios los samaritanos no recibían bien a los judíos incluso en otro viaje que Jesucristo va a tener por Samaria en Lucas capítulo 9 se nos va a decir de que los samaritanos no los trataron bien es más probablemente los trataron tan mal que por eso provocaron la reacción de Juan y de Jacobo que le dijeron a Jesucristo quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre Samaria porque los trataron muy mal así era como trataban a los judíos normalmente también los judíos por si acaso trataban mal a los samaritanos desde el antiguo testamento ustedes pueden leer esto en el capítulo 4 del libro de Esdras cuando reconstruyeron en el templo no permitieron que los samaritanos los ayuden no permitieron que los samaritanos los ayuden entonces hay una división fuerte entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí como ya nos dijo Juan en el versículo 9 eran enemigos eran enemigos es por eso que la mujer samaritana se sorprende y dice ¿por qué? me está hablando este hombre ¿por qué? ¿por qué me hablas? si eres judío pero a pesar de toda esa enemistad judíos y samaritanos tenían algo en común ahora esto es importante judíos y samaritanos tenían algo en común y era de que tanto los unos como los otros sabían de que era importante el lugar donde se vaya a adorar a Dios ellos sabían de que era importante el lugar donde Dios se lo vaya a adorar ¿por qué? porque Dios mismo dijo de que él escogería un lugar en el cual él sería adorado y como dije los samaritanos si bien eran judíos mezclados ellos habían todavía permanecido en ciertas tradiciones judías es más ellos reconocían el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia los reconocían como inspirados entonces ellos sabían que Deuteronomio 12 versículo 5 dice de que Dios iba a escoger un lugar entre todas las tribus de Israel para poner ahí su habitación y Dios mismo le dijo al pueblo en Deuteronomio 12 versículo 5 allí me buscaréis y allí iréis en otras palabras ahí me van a adorar lo mismo ustedes pueden ver en Deuteronomio 16 versículo 2 y de esta manera y como los samaritanos no aceptaban escucha bien esto el Pentateuco los samaritanos dijeron el lugar el lugar donde tenemos que adorar es el Monte Jerisim seguro tiene que ser el Monte Jerisim ¿por qué el Monte Jerisim? porque en Génesis 12 versículo 6 al 7 se nos dice de que Abraham ahí fue el primer altar que construyó entonces siguiendo la lógica samaritana ellos dijeron bueno ahí fue donde Abraham construyó el primer altar entonces ahí se debe adorar ahí es donde Dios quiere que se lo adore el problema con los samaritanos como vamos a ver un poco más adelante es que ignoraban mucho las escrituras y Dios claramente había dicho en el antiguo testamento de que él ha elegido a Jerusalén como el lugar de adoración en segunda crónica 6 6 dice esto más a Jerusalén elegido para que en ella esté mi nombre y a David elegido para que esté sobre mi pueblo ustedes pueden comprobar también eso en salmos 132 versículo 13 y entonces por eso es que la mujer le pregunta a Jesucristo ¿dónde hay que adorar? esta es una discusión que te habían tenido por siglos los samaritanos y los judíos esta es una discusión esta es una pelea que habían tenido por siglos y que los tenía divididos a estos dos pueblos ahora la respuesta de Jesucristo va a ser bastante controversial porque los judíos y los samaritanos se peleaban tanto por dónde tenemos que adorar a Dios en el monte Jerisím o en Jerusalén unos decían Jerusalén otros decían en el monte Jerisím Jesucristo va a decir eso ya no va a tener importancia Jesucristo lo que le va a preguntar lo que le va a responder a la mujer samaritana es de que el lugar no importaría más y así Jesucristo va a exponer la ignorancia de su falsa religión escuchen el versículo 21 de nuestro pasaje el versículo 21 de nuestro pasaje el día de Juan capítulo 4 versículo 21 Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre con esto la mujer samaritana debía entender que ya no importaba el lugar toda esa enemistad y pleitos con respecto al lugar de adoración había sido en vano y no solamente eso pues Jesucristo también le dice que llegaría el momento en que ni en ese monte ni en Jericín ni en Jerusalén se adoraría a Dios y eso sí va a cumplir si ustedes leen la historia del pueblo judío va a notar de que 40 años más o menos después de esta conversación de Jesucristo con la mujer samaritana aproximadamente en el año 70 después de Jesucristo el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos así también como el templo de los samaritanos también iba a ser destruido entonces ninguno de los dos pueblos ya iba a tener un lugar donde adorar pero Jesucristo le dice las personas ya no van a necesitar un lugar específico donde adorar y aquí es donde ya entramos a nuestro tema de la adoración las personas ya no iban a necesitar un lugar específico donde adorar a Dios sino que por todo el planeta donde existieran creyentes verdaderos Dios podría ser adorado ya no se trata del lugar bajo el nuevo pacto la adoración ya no está limitada a ciertos lugares o a ciertas fiestas incluso y con esto escucha Jesucristo le está anticipando a la mujer samaritana lo que habría de pasar más adelante y hoy es exactamente lo que vemos que pasó Dios puede ser adorado en todas partes ya no solamente en un lugar ahora hermanos comenzando este tema de la adoración debo utilizar este pasaje para corregir y llamar la atención de algunas iglesias que al parecer intentan crear su propio monte Jerisim y su propio o su propio monte en Jerusalén si su propio templo en Jerusalén hay iglesias en nuestra época que con el afán de llenar sus auditorios intentan manipular a las personas dándoles a entender de que el lugar donde ellos se reúnen está ungido o tiene algo especial y si no te reúnes en ese lugar específico no estás adorando probablemente a Dios verdaderamente sé que no lo dicen así como yo lo estoy expresando pero escucha cuando tú escuchas pastores entre comillas que dicen ven y siente el espíritu aquí está el espíritu ven y siente el poder de Dios aquí está el poder de Dios cuando tú escuchas pastores que le ponen nombre a su iglesia casa de Dios o como una iglesia en nuestra ciudad la casa de la casa porque ahí ese es el lugar donde realmente se adora esos son solamente intentos esos son solamente intentos de manipular a la gente haciéndole que crean que sus iglesias o sus templos son donde se reúnen es un lugar especial y diferente a otros lugares y si no vas a reunirte con ellos no vas a encontrar el poder de Dios o la unción del Espíritu Santo lamentable en nuestra época muchos quieren tener su propio monte Jerisim y su propio Jerusalén y muchos cristianos mismos ven algunos lugares templos auditorios como si fueran eso y entonces si no estoy ahí con esa música y con esa banda y con ese lugar no puedo realmente adorar a Dios y algunos pastores quieren que la gente crea en eso ahora hermanos con esto no estoy queriendo decir de que no es importante que los creyentes busquen un lugar donde reunirse por si acaso no estoy diciendo eso no estoy diciendo por si acaso de que la Biblia no nos manda que nos congreguemos como cristianos es más la semana pasada prediqué sobre esto la importancia de congregarnos de reunirnos de ser parte de una iglesia local no estoy diciendo hermanos de que no sea necesario esto pero el hacer énfasis en ciertos lugares templos auditorios lo único que causa es división la misma división que vemos entre samaritanos y judíos pues lleva a decir a las personas yo soy de aquí tú eres de allá yo soy de aquí tú eres de allá ahora aquí también hay un punto que tenemos que entender cuando Jesucristo dice en el versículo 21 créeme de que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre más adelante también debemos entender hermanos de que la adoración no se limita escucha bien esto al lugar donde estés sino la adoración más bien en el Nuevo Testamento como voy a afirmar muchas más veces más adelante en esta exposición la adoración en el Nuevo Testamento es cómo vivimos ya no está limitada a los domingos cuando vas a la iglesia ya no está limitada a no sé los los miércoles de alabanza o los jueves o los martes de adoración el Nuevo Testamento más bien nos va a decir de que ya sea que comas o que bebas todo lo hagas para la gloria de Dios y el hecho de que ya no haya un lugar geográfico un lugar específico donde Dios demande que se adore sino que Jesucristo dice en todas partes se va a adorar a Dios ya ni aquí ni allá sino en todas partes significa que ya no estamos limitados a donde estemos o a donde estemos o donde vayamos para adorar a Dios sino que en todas partes el Nuevo Testamento nos manda que adoremos a Dios ¿cómo? con la forma en la que vivimos el lugar es lo de menos no importa si las personas dicen que cierto lugar es más ungido o especial o que ha sido elegido por Dios para que allí se lo adore lo que realmente importa es la vida de aquellos que lo adoran y eso es algo que habían ignorado tanto judíos como samaritanos no le importa tanto el lugar dice Jesucristo es más no va a tener más importancia lo que realmente importa es cómo adoran a Dios no interesa si va a ser en el monte en Jerisimo o en Jerusalén lo que importa como vamos a ver más adelante es que lo hagan en espíritu y en verdad ahora con todo esto hermanos Jesucristo está destruyendo la falsa religión de la mujer samaritana por si acaso está destruyendo la falsa religión de la mujer samaritana le está diciendo el lugar no importa y la mujer pueden imaginarse la cara de la mujer samaritana o sea me estás diciendo que hemos estado 700 años peleando por el lugar y ahora no importa el lugar ahora no importa el lugar sí exactamente es lo que Jesucristo le está diciendo exactamente es lo que Jesucristo le está diciendo pero no termina ahí sino que lo que Jesucristo va a hacer también con la mujer samaritana es confrontarla con su ignorancia con la ignorancia de las escrituras ahora este es un punto importante hermano tú no vas a poder adorar a Dios de la manera correcta si eres un ignorante si ignoras las escrituras escucha lo que Jesucristo le dice en el versículo 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos los que sabemos porque la salvación viene de los judíos Jesucristo le dice a la mujer samaritana ustedes ignoran ustedes adoran algo que no saben que no conocen que no conocen y esta hermanos es la característica de toda falsa religión ignoran las escrituras y esto es lo que estaba sucediendo con los samaritanos como dije ellos ignoraban las escrituras ellos habían decidido basar toda su teología en los cinco primeros libros de la Biblia olvidando todos los demás libros que tenemos en el antiguo testamento los 24 libros restantes los habían obviado habían dicho no estos son libros que nosotros no aceptamos eso es exactamente lo que siempre hacen las falsas religiones ignoran las escrituras ignoran las escrituras y tú puedes reconocer una falsa religión por su ignorancia de las escrituras entonces en una iglesia muy conocida el pastor se para y dice yo sé la fecha y la hora en la que Jesucristo va a llegar cuando las escrituras dicen nadie sabe la hora ni la fecha en la que Jesucristo va a llegar tú ves iglesias en las cuales dicen que Jesucristo fue un ser creado y que no es Dios ignorando que las escrituras dicen claramente de que Jesucristo es Dios tú ves iglesias en las cuales se habla de que Jesucristo vino para darnos riquezas y prosperidad ignorando que la Biblia enseña que teniendo sustento y abrigo estemos contentos y que el valor del hombre no está en los bienes materiales que posee tú ves algunas iglesias en las cuales se predica de que Jesucristo vino a darnos nuestra mejor vida en este mundo refiriéndose a la fama fortuna y prosperidad cuando la Biblia dice el que quiera ganar su vida la va a perder algunos también creen que Dios salva a las personas del infierno pero las deja igual de pecadoras en este mundo ignorando que las escrituras dicen de que aquel que sigue dominado por el pecado no es de Dios otros también enseñan que la salvación es por obras enseñando de que ignorando perdón de que la Biblia dice de que la salvación es solamente por la fe y lo que le estaba sucediendo a la mujer samaritana es lo mismo que sucede en nuestra época un montón de gente que escucha si adora pero ignora muchas cosas son ignorantes si adoran escucha esta mujer pecadora tiene interés en la adoración le pregunta a Jesucristo ¿dónde debo adorar? o quiere adorar pero es un ignorante es así como las falsas religiones normalmente y hay una lista larga de falsas religiones las cuales todas tienen esta característica ignorar ignorar las escrituras y este es exactamente el problema que tenían los samaritanos este es exactamente el problema que tenían los samaritanos y esto es como un ejemplo para muchos cristianos hoy Jesucristo en su conversación con la mujer samaritana la va a confrontar con esto ignoras Jesucristo le va a decir en el versículo 22 ustedes adoran lo que no saben esa palabra saber es la palabra en el griego oida que significa comprender entender conocer algo de manera cabal y Jesucristo le está diciendo ustedes los samaritanos adoran algo que no comprenden algo que no conocen verdaderamente y esta es una reprensión fuerte pero necesaria hermano como cristianos debemos saber que para adorar para adorar verdaderamente a Dios lo primero es conocerlo y saber quién es él qué es lo que él ha hecho por nosotros qué es lo que él quiere el conocimiento escucha bien esto es uno de los fundamentos de la verdadera adoración tú no puedes adorar lo que no conoces si no tienes conocimiento tu adoración no importa cuán devota sea como vamos a ver más adelante puede ser completamente en vana sin un conocimiento la mayoría de las veces todo termina siendo falsa adoración o incluso podríamos llamarlo idolatría hay gente y por qué digo esto escucha porque hay gente que dice que adora a Jesucristo pero en su mente Jesucristo por la ignorancia que ellos tienen creen que Jesucristo es una especie de Papa Noel o genio de la máscara genio de la lámpara cósmico el cual está para darnos todos nuestros deseos ese es un falso Cristo ese no es el Cristo de la Biblia oh pero cuánto adoran y cuánto saltan en sus iglesias Jesucristo confronta más bien esa ignorancia la adoración escucha con falta de conocimiento termina siendo idolatría termina siendo idolatría y era lo que hacían los samaritanos ellos adoraban a alguien que no conocen que no conocen eran unos idólatras como los griegos que Je Pablo les va a decir ustedes tienen ahí un lugar al Dios no conocido hasta adoran a un Dios que no conocen los idólatras son los que hacen esto Jesucristo le dice a la mujer samaritana lo que hoy muchos podría decirles podría decirles hoy muchos Jesucristo esto ustedes adoran al que no conocen algo que no conocen y por qué era que eran ignorantes porque ignoraban las escrituras como ya dije ellos no 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 aceptaban todas las escrituras solo ciertas partes les suena familiar pastores que solamente hablan de un versículo un pasaje y basan toda su teología en un capítulo o en un libro o en una cosa cuántas veces lo escuchas al 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 Claure no al al buen pastor Ángel Claure de Cochabamba por si acaso sino al falso maestro Ricardo Claure todo el tiempo repitiendo Daniel 12 y nosotros hemos recibido la revelación que dice Daniel 12 ignorando todo lo demás todo lo que la Biblia dice aparte acerca de muchos otros temas era lo mismo que le pasaba a los samaritanos ellos ignoraban ignoraban las escrituras su adoración era una mezcla de ignorancia e idolatría si tenían un templo seguramente también tenían muchas ceremonias y al parecer eran personas muy religiosas como ya dije hasta una persona una mujer inmoral estaba preocupada por la adoración eran personas religiosas pero no estaban adorando de la manera correcta porque eran ignorantes los samaritanos tenían un corazón que buscaba adorar a Dios pero lamentablemente no lo no lo podían hacer no podían adorar a Dios ¿por qué? por su falta de conocimiento y Jesucristo no teme escucha no teme en confrontar toda esta ignorancia sin miedo le va a decir a la mujer samaritana vosotros adoráis lo que no sabéis lo que no sabéis ahora ¿por qué Jesucristo va a confrontarla así de manera frontal? porque él mismo va a decir capítulos posteriores que la verdad es la que nos hace libres la verdad es la que nos hace libres la mujer samaritana necesitaba conocer la verdad y Jesucristo entonces lo que hace es exponer su ignorancia y luego más bien lo que va a hacer es confrontar la verdad la va a confrontar con la verdad para que pueda ser libre de su falsa religión y es aquí donde llegamos a este punto la necesidad que tenemos de conocer la verdad a continuación Jesucristo le dice a la samaritana que había personas que sí tenían el conocimiento para llegar a la salvación o al verdadero Dios escucha lo que dice el versículo 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos con esta declaración debemos comprender que Jesucristo destruye todo lo que la mujer samaritana creía esta mujer necesitaba entender de que estaba equivocada los samaritanos al haber rechazado al pueblo judío los samaritanos al haber rechazado las escrituras del antiguo testamento que se les fue entregadas a los judíos ellos habían condenado a vivir en ignorancia y a no poder entregar una adoración correcta a Dios y Jesucristo la va a confrontar con esto a la mujer samaritana y le va a decir tú estás equivocada nosotros tenemos la razón ustedes tanto han estado debatiendo con los judíos y la realidad es de que los judíos tenían razón en el antiguo testamento dice que es en Jerusalén y ahora escucha esto es controversial por la época en la que vivimos una supuesta época de tolerancia en la cual nunca tenemos que decir tú estás equivocado yo tengo la verdad es pecado para algunos decir tales cosas es prohibido decir a las personas que están equivocadas pues eso se las ofende pero Jesucristo no dudó en decirle esto no dudó en decirle a la mujer samaritana ustedes están equivocados nosotros tenemos lo correcto nosotros conocemos la verdad esta es la forma en la que Jesucristo actuaba esa es la forma en la que Jesucristo actuó con Nicodemo si o no después de confrontarlo con la verdad le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas no sabes estas cosas lo mismo por si acaso Jesucristo va a hacer con los judíos al decirle que ellos ignoraban las escrituras Mateo 2 22 versículo 29 esta es la forma en la que Jesucristo predicaba por lo que ya he dicho de que él sabía de que la verdad es la que nos hace libres y la mujer samaritana está siendo confrontada con la verdad y Jesucristo les dice a los judíos nosotros adoramos lo que sabemos nosotros por no haber ignorado todas las escrituras del antiguo testamento si adoramos al Dios verdadero no como ustedes porque la salvación viene de los judíos ahora que está diciendo con Jesucristo con eso la salvación viene de los judíos Jesucristo era un hombre judío y él era la salvación de quien hablan todos los libros del antiguo testamento de quien hablan de Cristo hablan de Cristo hablan y los samaritanos ignoraban completamente todo eso es por eso que la mujer samaritana tan preocupada por donde vamos a adorar en este monte o aquello no se dio cuenta de lo que Jesucristo le estaba diciendo cuando le dijo yo tengo un agua que te va a guiar a la vida eterna yo tengo un agua que te va a dejar sin sed se acuerdan los pasajes que he mencionado en Isaías en Ezequiel en Zacarías en Jeremías que le hablan del agua de la vida la mujer samaritana estaba ignorando al mismo salvador enfrente de ella por su ignorancia por su ignorancia y es por eso que Jesucristo le dice la salvación viene de los judíos Dios le ha prometido a los judíos que de su descendencia va a venir el Mesías ustedes en lugar de rechazar a los judíos deberían estar dispuestos a acercarse a ellos y aprender incluso de ellos Pablo reconoció las ventajas que tenía el pueblo judío si o no hemos estudiado esto en Romanos 3 versículo 1 y 2 cuando Pablo dice ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? mucho en todas maneras primero ciertamente que les fue dada la palabra de Dios los judíos tenían la palabra de Dios revelada hasta ese momento algo que los samaritanos habían ignorado los judíos escucha lo que dice Romanos 9 versículo 4 al 5 son israelitas de los cuales es la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley escucha el culto si a los judíos se les había enseñado cómo adorar a Dios de la manera correcta eso es lo que Pablo dice en Romanos 9 de ellos es el culto la adoración a Dios el servicio a Dios las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo de los judíos llegó el Salvador de los judíos llegó el Salvador entonces cuando Jesucristo le dice nosotros adoramos lo que conocemos y la salvación viene de los judíos está diciendo aquí estoy yo como le va a decir más adelante yo soy el Mesías yo soy ustedes por rechazar a los judíos ignorar las escrituras están adorando algo que no conocen ahora en este versículo 22 tenemos que reconocer dos cosas versículo 22 escucha lo que dice vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos encontramos dos grupos diferentes de personas uno los samaritanos que tenían un corazón que buscaba adorar a Dios pero eran ignorantes escucha encontramos estas dos clases de estos dos grupos samaritanos con un gran corazón para adorar a Dios pero ignorantes ya segundo grupo los judíos el cual escucha bien esto si tenían si tenían el conocimiento necesario para adorar a Dios de la manera correcta si tenían los medios por los cuales llegar a conocer a Dios y adorarlo de la manera correcta pero como Jesucristo nos va a decir ahora en el versículo 23 y 24 tanto los judíos como los samaritanos habían cometido tremendos errores respecto a esto de la adoración ninguno de los dos realmente estaba adorando a Dios de la manera correcta los samaritanos con ese corazón para adorar a Dios los judíos con todo ese conocimiento y su cabeza llena de información ninguno de los dos grupos al parecer estaba adorando a Dios de la manera correcta ¿por qué? porque Jesucristo escucha no va a decir los judíos son los que verdaderamente adoran a Dios sino escucha lo que va a decir en el versículo 23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad escucha lo que Jesucristo está diciendo mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren con esto Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana lo que pasaría a partir de ese momento ¿qué significa esto de mas la hora viene y ahora es cuando? lo que Jesucristo está diciendo en resumen es más adelante va a pasar algo que ya está comenzando ahora a pasar eso es lo que Jesucristo le está diciendo mas la hora viene y ahora es cuando entonces ya más adelante van a ver algo claro que ya está comenzando a pasar ahora 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 y que es eso que va a pasar que se van a levantar verdaderos adoradores a Dios ni como los judíos ni como los samaritanos sino verdaderos adoradores a Dios y adorarán al Padre en espíritu y en verdad y ahora aquí encontramos el punto central de nuestra exposición el día de hoy espíritu y verdad ahora ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? creo que todos estamos esperando llegar a este punto ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? la palabra espíritu en el griego neuma hace referencia al espíritu del hombre ¿sí? ahora ¿qué significa esto del espíritu del hombre? el espíritu dentro de la cultura judía significa lo inmaterial lo invisible del hombre es la parte sensible e invisible del hombre de donde salen los sentimientos los deseos las emociones la voluntad ustedes si estudian y comparan la palabra espíritu en toda la escritura van a notar de que la palabra espíritu normalmente es sinónimo de corazón de mente de alma incluso el espíritu conlleva todo lo que el hombre es interiormente ¿sí? entonces Jesucristo dice es necesario que se adore al Padre en espíritu pero también Jesucristo dice es necesario que se adore al Padre en verdad ¿qué es la palabra verdad? en el griego la palabra verdad es aleceia que significa algo manifiesto algo que no está oculto algo que está a la luz de los ojos de todos algo que todos pueden ver y la palabra verdad en la Biblia es sinónimo ¿de qué? de la escritura salmo 119 160 la suma de tu palabra es verdad Juan 17 versículo 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad entonces escucha lo que Jesucristo está haciendo acá lo que Jesucristo está haciendo acá es combinar estas dos cosas lo interior del hombre su corazón sus emociones sus deseos su voluntad con la verdad de Dios con la verdad de Dios en otras palabras la adoración verdadera es demostrada por nuestros sentimientos y emociones pero basados escucha en lo que está escrito basados en lo que está escrito esto significa que debemos adorar a Dios conociendo quién es Él sabiendo quién es Él su santidad su justicia su misericordia amor fidelidad ira etc al mismo tiempo entendiendo qué es lo que Él manda en su palabra qué es lo que Él hizo por nosotros y qué es lo que Él manda en su palabra y debemos entonces adorar a Dios desde nuestro interior personas que realmente tienen sentimientos puros y un anhelo de presentarse delante del Dios escucha bien esto que conocen que conocen es eso lo que Jesucristo está demandando acá sabiendo esto debo decirles con toda seguridad que cuando una de estas dos cosas falla estamos en serios problemas pues como veremos más adelante Dios no tiene por qué recibir fuego extraño que Él nunca pidió Dios no tiene por qué recibir una adoración que a Él no le agrada algunas personas dicen yo adoro a Dios a mi manera Dios conoce mi corazón no hermano dicen espíritu y en verdad Dios no tiene por qué recibir adoración que no se conforma a lo que Él manda por esto mucha de nuestra adoración podría más bien estar siendo completamente inútil porque no combinamos estas dos cosas nuestros deseos sentimientos emociones nuestra voluntad con la verdad de Dios en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de quizás lo que le estaba sucediendo a los samaritanos ¿se acuerdan lo que dije los samaritanos? samaritanos hombres y mujeres los cuales quieren adorar tienen todo el deseo y la intención de adorar o sea su espíritu está dispuesto queremos adorar a Dios pero lo hacen a su manera sin tomar en cuenta la verdad los que quieran pueden ir a Levítico 10 versículos 1 y 2 encontramos ahí la historia de Nadab y Abiyú estos dos hombres eran hombres muy importantes dentro del pueblo de Israel porque eran los hijos de Aarón el primer sacerdote dentro del pueblo de Israel los hijos de Aarón y estos hombres se nos dice de que intentaron adorar a Dios adivinen cómo a su manera sin seguir las ordenanzas que Dios les había dado ¿cuáles fueron las consecuencias? la muerte la muerte ¿y por qué Dios hizo eso? porque Dios dejó claro de que él no se complace en recibir adoración que él nunca mandó eso es lo que se le dice eso es lo que se dice de Nadab y Abiyú ellos presentaron un fuego que yo no mandé tal vez quieren adorarme tal vez quieren presentarme ofrendas tal vez quieren rendirme honor pero yo no solo quiero que se me rinda honor yo quiero que se lo haga a mi manera a mi manera y eso es lo que eso es en lo que fallaron a Nadab y Abiyú ellos dijeron bueno vamos a adorar a Dios a nuestra manera vamos a presentar un fuego que a nosotros se nos ocurra a lo que a nosotros se nos dé la gana y que eso Dios los mató creo que es un pasaje bastante claro para entender de que Dios no le agrada la adoración que Él no manda la adoración a su manera y esto la adoración a la manera del hombre perdón y esto puede ilustrar a los samaritanos de la época de Jesucristo los samaritanos eran personas que tenían la voluntad de adorar a Dios pero se habían olvidado o ignoraban la verdad la verdad de como Dios había mandado que se hagan las cosas y como dije hermanos Él no tiene la obligación de recibir adoración que está en contra de lo que Él demanda es por eso que en Amós 5.23 escucha lo que le va a decir Dios al pueblo de Israel quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las almodías de tus instrumentos tú no me puedes adorar como se te dé la gana a ti no pero esos eran los los samaritanos tenían muchas ganas y mucho corazón de adorar como mucha gente en nuestra época así dicen lo que importa es mi corazón lo que importa es mi corazón Dios conoce mi corazón lo que importa es que lo haga de manera sincera hermano no estoy diciendo que eso no importa pero lo que dice Jesucristo es que importa que lo hagas de manera sincera y de todo corazón al mismo tiempo que lo hagas con la verdad al mismo tiempo que lo hagas de verdad en nuestros días las iglesias están llenas de inventos de hombres a los cuales se les llama adoración pero que están lejos de lo que Dios manda en su palabra y no podemos pretender escucha adorar con nuestro espíritu y olvidarnos de la verdad escrita de Dios no debemos más bien nosotros no podemos hacer eso no debemos buscar puro emocionalismo sin un entendimiento y conocimiento claro de quién es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros la forma en la que los samaritanos adoraban esa es la forma en la que mucha gente en nuestra época adora según sus propios deseos y su propio conocimiento ignorando completamente la verdad de Dios y este es un gran error este es un gran error Jesucristo dice es necesario que se adore en verdad en verdad sí ahora las iglesias que entienden esto son las iglesias escucha bien esto que empiezan a enfatizar lo que es la enseñanza y la predicación de la palabra las iglesias que entienden de que para que el pueblo de Dios adore de la manera que Dios le agrada son las iglesias que van a enfatizar el estudio de la palabra y de la escritura van a enfatizar la predicación y la enseñanza pues como estamos viendo en este pasaje cómo la gente va a adorar a Dios de manera correcta si no lo conocen si no se les enseña por esto es que la iglesia se la conoce como columna y baluarte de la verdad un lugar donde venimos a aprender la verdad de Dios y la manera en la que esto será una realidad de que las personas adoren de la manera correcta a Dios va a ser predicando la Biblia si realmente entendemos esto eso va a ser una prioridad de nuestras iglesias Pablo sabía esto por eso Pablo le ruega a Timoteo 2 Timoteo 4.1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina lo mismo Pablo le va a decir 1 Timoteo 4.13 2 Timoteo 2.2 predica enseña Jesucristo mismo nos dijo de que esa es nuestra gran comisión y prediquen el Evangelio y luego Jesucristo que dijo enseñenles todo lo que yo les he mandado mi iglesia necesita verdad mi iglesia necesita conocimiento hoy muchos dicen adorar pero no conocen la verdad nunca han sido enseñados con respecto a quien es Dios que es lo que el manda a su pueblo hoy es triste ver de que la mayoría de los cristianos cuando se les pregunta cuáles son los atributos de Dios que es lo que responden amor mucha gente lo primero que dice amor cuáles son los atributos de Dios amor y luego difícilmente pueden describirte o explicarte los atributos de Dios difícilmente pueden explicarte que significa la seidad de Dios o la santidad de Dios o la justicia de Dios algunos ni siquiera conocen los mandamientos de Dios los diez mandamientos de Dios y ni que hablar acerca de los mandamientos dentro del Nuevo Testamento acerca de cómo dirigir nuestras familias iglesias vidas etc mucha gente ignora completamente la escritura ignoran completamente la escritura incluso usan la escritura para ignorar la escritura diciendo la letra mata como ya hemos corregido esa falsa esa mala interpretación hace algunas sesiones muchos dicen conocer el evangelio pero tú les preguntas hermano qué significa que Cristo es nuestra propiciación qué tal esa y no saben cuando la palabra propiciación es una de las palabras más importantes en la Biblia aquel que aplaca la ira aquel que toma la ira en nuestro lugar cuántas veces me ha tocado hablar con hombres y mujeres que se creen cristianos y no saben ni siquiera el evangelio ni siquiera el evangelio les preguntas ah sí ya eres cristiano cómo llegas al cielo y te empiezan a dar sus obras canto bailo en la iglesia tengo mi grupo de células soy líder de jóvenes ah qué lindo así que eres salvo por las obras y vas a una iglesia y estás cantando ahí ni siquiera conocen el evangelio y como voy a mostrar más adelante una de las bases de la adoración verdadera es que es cristocéntrica es por el evangelio que adoramos a Dios y hay gente que ni siquiera conoce el evangelio ¿sí? ignoran ignoran así con toda esta ignorancia muchos van a la iglesia y creen que están adorando a Dios cuando cantan las canciones de moda y levantan las manos grupos de jóvenes en los que pasa esto escucha una hora de juegos 40 minutos de estar guitarreando y cantando supuestamente adorando al señor 15 minutos de palabra ay cuántos grupos de jóvenes hay así y células 15 minutos de palabra todo lo demás tiene que ser juegos y música y los y los líderes de jóvenes inmaduros neófitos piensan de que están adorando porque ven a los jóvenes llorando con la música y la emoción cuando son jóvenes que no tienen verdad que no tienen verdad y probablemente toda esa adoración es falsa porque no conocen aquel que adoran no conocen aquel que adoran una vez me tocó escuchar esto de un ministerio de alabanza que supuestamente cristianos ministran son músicos y son ministros de alabanza en uno de esos grupos una de las personas que pertenecía a ese grupo empezó a decirles hermanos si tocamos mucha música cristiana pero que tal si nos ponemos a estudiar la biblia la respuesta de uno de esos ministros de alabanza fue esta zapatero a tu zapato yo soy músico yo me dedico a la música yo el pastor que estudie así que bien y así creen que están adorando a dios y que son ministerios de alabanza escucha lo que dice el salmista salmo 119 versículo 7 te alabaré con rectitud de corazón escucha cuando aprendiere tus justos juicios te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios es un gran error adorar pretendiendo cumplir escucha adorar a dios sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta el el la verdad la verdad ignorando la verdad no tú no adoras así continuando nuestra exposición llegando al tema de adorar en espíritu debemos entender que también es un gran error escucha esto acorda lo que jesucristo nos enseña adorar pretendiendo cumplir ahora aquí nos vamos al otro extremo pretendiendo cumplir la palabra de dios pero al mismo tiempo escucha que nuestro corazón que nuestro espíritu no sea el correcto esa es adoración legalista esa es adoración que dios tampoco recibe tampoco recibe y como dije los que adoran en espíritu pero sin verdad eran ejemplificados por los samaritanos ahora vamos a ver a los judíos aquellos que adoran con verdad pero sin espíritu sin espíritu estos eran el pueblo judío ellos decían tener tanto la palabra y ser fariseos y ser legalistas y vamos a cumplir todas las ordenanzas pero adivina que es lo que dios los confrontó que es con lo que dios los confrontó en el antiguo testamento déjenme leerles algunos pasajes Isaías 1 versículo 11 al 13 escucha lo que dice príncipes de Sodoma oíd la palabra de jehová escuchad la ley de nuestro dios pueblo de gomorra para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios ahora escucha quién mandó los sacrificios a dios y dios le dice para qué me sirve la multitud de tus sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos espera un momento quién mandó que se le hagan holocaustos a dios pero dios dice estoy hastiado de que me den estos holocaustos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos quién demanda esto de vuestras manos cuando venís apresentados delante de mí para hallar mis atrios no me traigáis más vano ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo un momento quién mandó el día de reposo dios y dios dice estoy harto estoy harto de sus días de reposo y de sus sacrificios y de que guarden todos esos mandamientos porque isaias 29 13 porque este pueblo me adora de labios pero su corazón está lejos de mí ese es otro error hermano al que muchas iglesias sobre todo quizás las reformadas pueden caer nuestras iglesias bíblicas pueden caer puro conocimiento pura cabeza cero corazón es por eso que jesucristo los va a decir ustedes son sepulcros blanqueados hay por fuera sí diezman la menta el eneldo guardan los días de reposo ayunan dos días por semana pero su corazón y su corazón sigue siendo igual de idólatra sigue siendo igual de adúltero su corazón no desea a dios ustedes saben que no desean a dios simplemente están cumpliendo cosas por rutina dicen seguir la verdad pero su corazón está lejos de aquel que nos ha dado la verdad ese también es un error ese también es un error esa no es la forma en la que se adora a dios ahora cuando hablamos de adorar en espíritu hay algo a lo que tengo que llamar su atención y es a la necesidad de nacer de nuevo hermanos el nuevo nacimiento es esencial si vamos a adorar a dios que es el nuevo nacimiento es el momento en el cual dios nos da un nuevo corazón un nuevo espíritu y jesucristo nos dijo que esto no es opcional jesucristo dijo juan 3 3 si no naces de nuevo no vas a ver el reino de los cielos si no has nacido de nuevo no eres cristiano y este es un requisito y es dispensable para adorar a dios no solo para adorar a dios para entrar al reino de los cielos el nuevo nacimiento en el cual dios nos da una nueva vida como el profeta esequiel dijo nos limpia de toda nuestra idolatría nos da un nuevo corazón y pone de su espíritu en nosotros eso es esencial si tú no has nacido de nuevo hermano tu espíritu no es el correcto para adorar a dios no es el correcto para adorar a dios y tu adoración no sirve no sirve es como en el antiguo testamento cuando dios ve a los paganos a los incrédulos orarle y dios dice me da me da las oraciones de esta gente su espíritu está lejos es lo que dice proverios por si acaso abominaciones para jehová la oración de los impíos aquellos que no han nacido aquellos en los cuales dios no ha generado una nueva vida un nuevo corazón un nuevo espíritu ese cambio radical de vida en el cual ahora odio las cosas que antes amaba y ahora más bien amo las cosas que antes ignoraba como leer la biblia y aprender más de cristo ese nuevo esa nueva vida que dios nos da a través del espíritu después de que alguien nos predique el evangelio y dios utiliza esa predicación para darnos una nueva vida cambiarnos completamente eso es esencial si vamos a adorar de la manera correcta no podemos adorar a dios si nuestro espíritu sigue siendo sigue estando muerto como antes de que de que de que conozcamos a cristo si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados si nuestro espíritu no ha sido renovado si aún estamos muertos espiritualmente es imposible que adoremos a dios como él nos demanda que lo hagamos y una de las razones es que la única forma en la que verdaderamente podremos demostrar amor hacia dios es porque nos nazcamos de nuevo y dios nos dé un nuevo espíritu escucha lo que dice de Deuteronomio 30 versículo 6 dios dice yo circuncidare su corazón para que me amen hay un motivo por el cual tú si estás acostumbrado a ciertas rutinas pero tu corazón está lejos de dios y lo sabes y es porque eres simplemente un religioso legalista no no has nacido de nuevo cuando alguien nace de nuevo ahora ama a dios verdaderamente ¿se acuerdan los judíos? ellos cumplían tantas cosas adoraban a dios pero realmente no amaban a dios ellos amaban la alabanza de los otros hacia ellos ellos se amaban a sí mismos y es porque su espíritu estaba corrompido su corazón no era el correcto y el nuevo nacimiento es la única forma de que esto suceda si no hemos nacido de nuevo ni siquiera somos cristianos pues ya dijimos que el nuevo nacimiento no es opcional entonces hermanos jesucristo nos dice si quieren adorar a dios en espíritu y en verdad es como deben adorarlo esto es lo que significa adorar en espíritu y en verdad no no irnos al extremo de los judíos no no irnos al extremo de los samaritanos no en espíritu y en verdad ¿se acuerdan lo que dijo el salmista salmos 24 versículo 3 al 4 déjenme leerles este pasaje ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón díganme si eso no es en espíritu y en verdad limpio de manos estoy no no el del partido político limpio de manos yo estoy viviendo conforme a lo que dios me dice quiero seguir su palabra pero puro de corazón es porque lo amo ahora hermanos ahora aquí hay un punto importante respecto a la adoración sí dice que me estoy extendiendo un poco más de lo normal ya vamos a terminar no se preocupen no voy a poder terminar de exponer todo el pasaje pero creo que hemos convocado lo más importante pero esto es un punto central lo que voy a decir ahora esto de adorar en espíritu y en verdad también tiene que ver con escucha bien esto nuestra adoración es cristo antropocéntrica es cristo céntrica no antropocéntrica no está centrada en el hombre no está centrada en cosas materiales está centrada en cristo ¿por qué? porque jesucristo mismo cuando nos dice que adoramos en espíritu y en verdad hemos dicho de que verdad es sinónimo de escritura ¿sí o no? y es la verdad la verdad es sinónimo de escritura en la biblia de algo más de alguien más es cristo juan 14 versículo 6 yo soy el camino la verdad y la vida hermano la adoración correcta siempre es cristo céntrica es más el pueblo de dios adora a dios escucha el pueblo de dios adora a dios ¿sabes por qué? porque entienden quién es cristo y han llegado a la salvación que es en cristo nuestra adoración es por lo que dios hizo en cristo nuestra adoración es cristo céntrica hay gente que adora a dios y escucha no estoy diciendo que esté mal adorar a dios por estas cosas pero hay gente que sólo adora a dios ¿por qué? porque me ha dado un mejor trabajo me ha sanado me ha no sé estaba por divorciar no me he divorciado y no estoy diciendo que si dios hace esas cosas en tu vida perfecto hermano agradecele pero la adoración verdadera es aunque no tenga escucha bien esto aunque no tenga trabajo aunque no tenga salud aunque no tenga nada te voy a adorar ¿por qué? por la salvación en otras palabras por cristo ¿han leído al profeta Habacuc? escucha bien esto Habacuc capítulo 3 versículo 17 en adelante escucha lo que dice el profeta Habacuc capítulo 3 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el dios de mi salvación Jehová el señor de mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar escucha lo que dice el profeta Habacuc no tengo nada podría perderlo todo pero te voy a adorar por la salvación ¿y cuál es nuestra salvación? Cristo Cristo es por eso que el cristiano nunca tiene excusa para no adorar para no adorar alabar al señor porque Cristo ya ha muerto por nosotros eso no puede cambiarlo la enfermedad el coronavirus la pobreza el gobierno nada puede cambiar que Cristo ya murió por mí en una cruz y ese es el fundamento de la adoración verdadera Cristo no no yo no mis sentimientos Cristo eso es lo que Pablo nos dice en Efesios 1 escuchen lo que Pablo dice en Efesios 1 versículo 6 ¿por qué? ¿por qué elevamos alabanza a la gracia a la gloria de Dios? escuchen ¿por qué hacemos eso? escuchen lo que Pablo va a decir Efesios 1 versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado por lo que Dios hizo en el amado ¿quién es el amado? es en Cristo es que Dios es alabado dice Pablo es que Dios es alabado escucha lo que Pablo mismo va a decir Efesios 6 versículo 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? en Cristo en Cristo es cristo-céntrica nuestra adoración Pablo estando en la cárcel estaba junto con Silas cantando cantando himnos en la cárcel porque nuestra adoración es cristo-céntrica es por lo que Cristo hizo por mí hermanos si cuando te va mal en este mundo ya no sientes ganas de adorar a Dios quizás es porque no conoces a Cristo no conoces el evangelio porque alguien que entiende quién es Cristo qué es lo que Él ha hecho por nosotros es el motivo por el cual va a alabar Él es la verdad Él es la verdad al cual la escritura que es la verdad nos lleva la escritura que es la verdad nos lleva a aquel que es la verdad es Cristo y es así como adoramos y es así como Cristo dice que se debe adorar al Padre que se debe adorar al Padre ahora hermanos yo sé que ya hemos llegado estamos en hora para terminar el sermón pero déjenme darles solamente un pequeño para terminar lo que acabamos de decir versículo 24 escucha lo que Dios escucha lo que dice versículo 23 no voy a poder exponer todo lo que queda pero déjenme darles solamente algunos puntos vosotros escucha lo que dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren ¿qué busca el Padre? que esos adoradores le alaban y es bien interesante porque nos dice no busca el Padre que salvar sí busca el Padre salvar sí pero Dios busca salvar ¿para qué? para que se le adore ¿has pensado en eso? de que la salvación no es para que el hombre simplemente no termine en el infierno ¿es para qué? para que el hombre adore a Dios porque ese es nuestro propósito como dije ¿cuál es el fin principal del hombre? dicen los catecismos antiguos la gloria de Dios glorificarlo a él y Dios eso es lo que está buscando lo interesante es que la misma palabra que se utiliza en Lucas 19 versículo 10 cuando se dice que Cristo vino a buscar a los pecadores a los que se perdieron la misma palabra se utiliza acá para decir que Dios busca que esta clase de adoradores lo adoren y esta clase de adoradores y solo esta clase de adoradores y no es opcional hermano versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren escucha voy a resumir todo lo que podría decir de ese versículo Juan nos dice Jesucristo nos dice de que debemos adorar en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu ¿qué significa de que Dios es espíritu? de que Él no está limitado a un cuerpo de que tú puedes engañarme a mí o a los pastores de tu iglesia haciéndote el que adoras pero Dios no Él no solo ve lo que tú haces externamente Él ve lo que pasa en tu corazón Él es espíritu no está limitado por la materia no está limitado por lo físico entonces es por eso que es coherente lo que Cristo nos dice no podemos pretender como los como los como los samaritanos que nuestro corazón quiera adorar a Dios pero no no seguir su verdad no podemos como los judíos seguir su verdad pero nuestro corazón lejos de Dios no porque Él es espíritu y Él conoce absolutamente todo Él conoce hasta lo más profundo de nuestros secretos entonces no podemos engañarlo Él sabe cómo te presentas ante Él cuando vas a la iglesia a adorarlo Él sabe cómo es tu adoración diaria a Él con la forma en la que vives y nuestro pasaje en versículo 24 dice que es necesario que así se le adore la palabra necesario ahí es la palabra de obligación ¿se acuerdan? la misma palabra en el versículo 1 cuando se dice que le era necesario pasar por Samaria versículo 4 perdón Jesucristo dijo es mi deber es mi obligación pasar por Samaria bueno es nuestra obligación adorar a Dios Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad no es opcional hermano ahora para terminar hermanos déjenme dar una reflexión sí para terminar y con todo lo que he explicado el día de hoy debemos reflexionar la forma en la que se está adorando a Dios escucha ¿dónde dice la palabra ¿dónde dice en la escritura de que Dios se le puede adorar ¿cómo? de que adorar a Dios es vender discos y hacer conciertos y salir de gira por el mundo ¿dónde dice que eso es adorar a Dios? ¿dónde dice que la adoración puede ser usada para ganar dinero? ¿dónde dice que la adoración debe ser hecha conforme a lo que las personas les guste y no buscando agradar solamente a Dios? ¿dónde dice de que la adoración debe ser enfocada en producir que las personas sientan algo y no conozcan? ¿dónde dice que la adoración tiene que estar desligada de lo que sé de lo que conozco de lo que siento? ¿dónde dice ese? ¿dónde está escrito que adorar en espíritu significa hablar en lenguas? Interesante que Jesucristo no mencione eso acá ¿no? cuando hay gente que piensa que así está adorando a Dios ¿dónde está escrito que la adoración debe ser legalista? sin tomar en cuenta las emociones ¿dónde dice hermano que las personas no puedan aplaudir o saltar de alegría cuando cantan a su salvador? no hay problema sin manipulación obviamente ¿dónde está escrito podemos usar instrumentos en la iglesia? ¿dónde está escrito que adorar? escucha solo es cantar los domingos como ya he mencionado hermano adorar es nuestra vida en realidad y el domingo es nuestra expresión es una expresión común en comunidad de nuestra alabanza y adoración y amor a Dios pero más bien la Biblia nos dice ya sea que comas o que bebas todo sea para la gloria de Dios Dios demanda adoradores en el espíritu y en verdad cualquier adoración que no se conforme a lo que esto significa no es adoración y lamentablemente hoy muchos al igual que los samaritanos adoran a un Dios que ni siquiera conocen a un Dios inventado por sus propias mentes y totalmente alejados de la verdad de las escrituras también hoy muchos adoran como los judíos hipócritas con mucha verdad y conocimiento pero sin un corazón puro lo que Jesucristo le dijo a esta humilde mujer samaritana es una gran enseñanza para nuestros días y lamentablemente es también una enseñanza olvidada y muy mal entendida para algunos pero aún no todo está perdido hermanos podemos aún volver a la escritura buscando conocerlo a él buscando conocer todos sus atributos su santidad su amor su justicia su ira su misericordia su inmutabilidad su aceidad su soberanía su omnisciencia su omnipotencia y de la misma forma volvamos a su palabra buscando saber cómo es que este Dios tan grande quiere ser adorado hermanos dejemos a un lado lo que nosotros pensamos o creemos que debería ser la adoración neguémonos a nosotros mismos y sigámoslo a él a través de la palabra conozcamos a Cristo hermanos y que nuestro corazón como Pablo dice a los efecios abunde y conozca más del amor el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo y entonces con todo nuestro espíritu que conocemos adoremos a Dios esta es la forma que él quiere ser adorado que él quiere ser adorado